Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque le vamos a dar la bienvenida a un nuevo personaje y estoy hablando de Sally de Pesadilla de antes de Navidad y como ustedes ya vieron la conseguí en los cofres legendarios, entonces nos apareció de una en el parque, no pudimos ver la bienvenida y primero les voy a mostrar entonces, entrando a mis personajes, nos aparecía Sally, ahí la podemos ver y estos son los requisitos que nos pedía para subirla a nivel 2, son 10 cabezas del rey calabaza, 4 frascos de bella dona y 2 sombreros de oreja de Sally, además de 1750 de magia y en 36 segundos ya la podíamos subir a nivel 2 pero antes de eso ya nos salía una primera misión con Sally y dice esto aquí hay más luz que en ciudades Halloween y todo el mundo es muy amable, pero a veces echo de menos mi hogar de vez en cuando me gusta dedicar tiempo a pensar en los amigos que dejé allí, me siento tan afortunada con ellos envía a Sally a pensar en sus amigos en casa, esta misión nos demoraba 2 horas y completábamos la misión y decía ojalá estuvieras aquí, oh ahora he perdido la cuenta y además ya habíamos conseguido todo para subirla a nivel 2 y ahora sí pudimos darle la bienvenida acá está Sally, pronta para llegar a nuestro parque y ahí está, llega como en un remolino, pierde un brazo también en el camino, ahí lo junta ay que linda que Sally, dice Sally ha alcanzado nivel 2, me siento tan bien como el guía que me fabricaron volvíamos a entrar a los personajes para ver los requisitos que nos pedía Sally y precisábamos 12 fichas de la cabeza del rey calabaza, además 6 frascos de belladona 4 sombreros de orejas de Sally y 2650 de magia bueno eso ha sido todo por el día de hoy, después les voy a estar mostrando la bienvenida de los demás personajes de Pesadilla antes de Navidad que conseguimos en los cofres legendarios bueno ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio, chao